Señores, los chinos que eran la esperanza de la dictadura cubana se retiran de Cuba, rompen todo convenio comercial con Cuba. Usted se acuerda que yo le he dicho, oye, los chinos que tienen una deuda giganteca todavía le deben las bicicletas chinas de los 90, le deben la Yutón, le deben a las 11.000 millones de vírgenes chinas y japonesas y asiáticas. Oye, esta gente no les quiere fiar ni un granito de arroz más. Pekín, según Diario Cubano, Pekín se cansó de esperar que el régimen de Cuba cambie a una economía de mercado. Los chinos, oye, para que un chino pierda la paciencia, imagínense cómo tiene que estar eso ahí adentro. Mire, las compañías más grandes de China han sido afectadas por el impago de las deudas de los comunistas de La Habana. La, ¿cómo se llama el teléfono ese? Huawei, Huawei, Huawei y la Yutón. Todo eso abajo. Todo eso le deben dinero a esta gente. ¿Tú no te acuerdas que Huawei iba a ser una inversión gigantesca y ya todo el mundo se veía con un Huawei en la mano? ¿Te acuerdas? ¿Y no tienen dinero para pagar? Ahí usted ve, ahí usted ve, porque los chinos se cansaron. Oye, los chinos le dieron, no vamos a esperar, ni un minuto más, nos vamos pa' calajo de aquí. No, que la base, que la base espía, métate la base por tu culo. No queremos más nada aquí. Esto es tierra, tierra muy pobre. Ustedes son todos comunistas muy vagos. Ustedes deben dinero a todos, todos los chinos. Bueno, váyanse a cagar. Dicen que así fue la despedida. Rompieron hasta el contrato que tenían a su carero, caballero. Oye, ahí tiene que haberse formado. Ahí se tienen que haber cagado en las madres de los chinos, los cubanos. Y los chinos tienen que haberse cagado en las progenitoras cubanas, pero a las dos manos. Porque para que los chinos digan, you know what, bueno, no le dijeron, ¿sabe qué? Y la azúcar que nos deben, ya no ni la quelemos ni nada. Ellos tenían un convenio de 400 mil, que se yo, quintales de azúcar. Una barbaridad que ellos no van a producir, pero si esa gente, ¿quién va a ir a cortar la caña? ¿Con qué carajo de luz van a echar a andar los centrales, caballero? ¿Cómo tienen convenio de azúcar mandar 400 mil millones de sacos? Un pueblo vago, una economía fallida, un sistema arcaico caduco, dirigido por cuatro viejos de mentes, uno cagándose a chorritos en cada esquina. ¿A dónde va esto? Solamente el enajenado que vive en el asco dentro de Cuba puede creer que esto le pueden quedar un año más. Señores, yo quiero que usted tenga clara una cosa. La dictadura cubana está a punto de caer. Puede ser esta noche, el año que viene, o en cuatro o cinco días. Esta gente no tienen economía. Esta gente no tienen de dónde sacar. Por eso que yo te digo, el parón, el parón, el parón, el parón, el parón total. Ahora, ahora, por eso que yo les digo, si todos los cubanos nos ponemos ahora en este momento, dentro y fuera de Cuba, con ustedes no queremos nada. No queremos que ustedes arreglen nada. No queremos que ustedes solucionen nada. Fuera del poder. Si el discurso se transforma en un reclamo único de fuera del poder, esta gente tienen que salir echando. Escúcheme lo que les digo, porque no tienen opciones. Porque la única opción es enfrentar directamente al pueblo cansado. Y el pueblo no va a tolerar que salgan los esbirros a tirarle tiro a sus hijos. O la gente no lo va a aceptar. Otro estallido social, como el 11 de julio, y que está a punto de ocurrir, va a pasarle la cuenta a la dictadura cubana. Estoy convencido que el pueblo cubano les va a tocar sus mansiones. Y ellos no van a estar allí. Van a estar huyendo. Porque le temen a la verdad de un pueblo al que han convertido en esclavos hambrientos. Esto no hay quien lo sostenga. Mire la comida que le han dado a un niño en una escuela. En un círculo infantil. Mire para acá. Esta es la miseria total y absoluta. El desabastecimiento total y absoluto. Y los chinos rompieron todas relaciones económicas, de promesa, de dame cuatro barcos de arroz y yo te voy a dar seis barcos de azúcar. Los chinos ya se dieron cuenta, que lo saben los grandes empresarios. Pero ya los que faltaban por darse cuenta, ya se dieron cuenta, que aquí no hay solución ni negocios. Que no hay manera de recuperar cualquier inversión que se haga en Cuba. Lo único que queda de convenios con China va a ser el níquel. Que Cuba le vende níquel a China y China le va a pagar el níquel. Se acabó. Ahí no queda nada más. Y ellos, la alternativa que tenía Canel para seguir alimentando a la gente, aunque sea con arroz, era las relaciones con China. Por eso que yo te digo, la vuelta a la tuerca, parón total de Miami y de Europa. Que la gente deje de viajar, los pocos que viajan, que la gente le diga lo suyo. Ha llegado la hora cero, ha llegado la hora de sacarlos del poder. No hay nada para allá. Si conseguimos eso, se tienen que ir, caballeros. Ellos viven del dinero que llega desde Miami y desde Europa. La gente no. Son ellos los que siguen viviendo allí gracias a eso.